Tú sabes una cosa, tú me has dejado el corazón en blanco Sí, y en el vacío de mi voz a veces te llamo Y no me inspira el instante más sublime No quiero recordarte, quiero olvidarte Tú me has dejado a mí el corazón en blanco Y sabes, por error a veces te llamo Pero no me importa, ya mi corazón no tiene nada para ti Esto ha terminado Desde este momento escucharás la mejor salsa Peine pa' fuera Sí, salsa peine pa' fuera Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Algo falla en mi mente, simplemente no funciona Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti Antes de que pienses lo peor Deberías entender lo que pasó Quédate aquí esta noche Será la última vez que te lo implore Quédate, qué más podría pasar Si él se llegara a enterar Lo va a tener que aceptar Quedo vacío en cada entrega tuya Siempre te frenas en nuestro sexo abierto Que no liberas tus ansias Ni eliminas el pudor Desperdicio el deseo con tu pecado muerto No quieres luces, te hago el amor a oscura Quiero tenerte y que siempre Pidas más de mí, más de mí, más de mí Que me arrastres a tu alcoba Y con furia de villana Más importe de señora Me hagas el amor Quiero sentirte sin tabú Que tus manos Aran en mi espalda Y tus labios Sonrojen mi cuello al besar Con tu vientre Sacudas mis ansias Por llegar Quiero sentirte sin tabú Tener sexo Solo por instinto Liberando así Hoy nuestro adentro animal Desechando Patrones de amor El sonido libre Manos de cariño Ojos de dulzura Tantas cosas lindas recibí de ti Que fue una locura Quererte igual a ti Manos sin caricias Besos egoístas Tan poquito amor Fue el que yo te di Que con mi avaricia Te alejé de mí Hay un decir popular Que tu repetías siempre Nadie sabe lo que tiene Hasta el día en que lo pierde Hoy tengo que aceptar Que yo no quiero perderte Que cambiare si tu vuelves Desde hoy y por siempre El amor corre por mi cuenta Si vuelves a mí El amor corre por mi cuenta Si confías en mí El amor corre por mi cuenta Si vuelves a mí Que quiero demostrar Que te llevo solo a mí Es única en su clase Literatura enseña y sé Que es bella como nadie Que yo conociera Alfa Display Me he enamorado de ella Resulta que no puedo más Me siento que ella sabe De mi amor secreto Querida amiga mía Mi amor es imposible Y sé que no sabré Cómo redimirme Probablemente sepa que la amo Probablemente se ha fijado en mí Probablemente estoy al descubierto Mirándola con tanto amor así Probablemente estoy tan distraído Y esté enferme de tanto que sufrí Querida amiga mía ¿Qué me ha hecho? Le pido que tenga usted piedad en mí En honor a José Hernández El creador Está viciando Está viciando DJ Daniel Mez Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Que hay algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Producciones Melena Producciones Star Music Solo pensado Cuando me estás me siento Y te dije Cuando estás en mis brazos El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y a la noche se le fue la mano Una luz posada a imaginar Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todos lo dijimos Y a la noche se le fue la mano Ediciones y producciones Edwin Records Si pudiera contar todo Lo que sentí No quedó un lugar Que no tuviera de ti Besos, ternura Que de rancha de amor Cuánta locura Besos, ternura Que de rancha de amor Cuánta locura Que no acabe esta noche Ni esta luna de abril Para entrar en el cielo No es preciso morir Besos, ternura Que de rancha de amor Cuánta locura Besos, ternura Que de rancha de amor Cuánta locura San Félix Zona Rumbera Pareciamos dos irracionales Que se iban a morir mañana Producciones Pacheco Family Eventos Derrochamos no importaba nada Las reservas de los manantiales Pareciamos dos irracionales Que se iban a morir mañana Si pudiera contar todo Lo que sentí No quedó un lugar Que no tuviera de ti Besos, ternura Que de rancha de amor Cuánta locura Besos, ternura Que de rancha de amor Cuánta locura Que no acabe esta noche Ni esta luna de abril Para entrar en el cielo No es preciso morir Besos, ternura Que de rancha de amor Cuánta locura Besos, ternura Que de rancha de amor Cuánta locura De la nada Nació este romance Que pusieron, ternura Que pusieron granos En esta pasión Nos miramos y comprendimos Que el uno nació para el otro Todo lo que el hombre sueña En una mujer Lo tienes tú Lo tienes tú Lo llevas tú No hay que dudar Eres lo máximo Tú me has dado todo Todo lo que tengo El anhelo Que todos mis anhelos Eres tú Tú mi adoración Mi querer Sé Lo nuestro ha pasado Y los dos Lo que hicimos así No fue tu culpa Ni la mía Es que ya no se podía Continuar Que más dar Seamos Amigos Dijiste Y hagamos el amor Por última vez Fue una noche inolvidable Y en la mañana Al despertarme Te lloré Pero después me enteré Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se caerá en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Con otro cuerpo Quizá Todo lo nuestro pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Lo nuestro con amor Más no una novela más Y que más da Alfa Dizze Oye Me has embrujado con tu mirada Mira Nunca me vayas a olvidar Siento Dentro de mí este sentimiento Es grande Es grande profundo Y me quema por dentro Yo sé que es amor Siento Que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre para mí serás Tengo Tengo Que aprovechar este momento Porque Tú ya muy pronto partirás Y sufro Esperando que pase el viento Añorando ese día Esperando el momento En que a mí volverás Cuando Estés muy lejos Te acordarás De que en mi mente Tú siempre estás Y como un niño Vas a llorar Está mezclando DJ Daniel Me Controlando el Master Audio My Girl Alexander Siempre Reposarás en mi recuerdo Porque Porque Eres mi hombre ideal Juntos No importa la distancia o tiempo Mi vida Mi alma Mi amor Mi cariño Contigo estarás Siento Que cada día Te quiero más Sé que en mi mente Siempre estarás Y que por siempre Mío serás Alfa Display Alta carándula Papá Alta carándula Papá He vuelto me dices Tan fácil Simplemente vuelves A buscarme Porque esperas hallarme Nuevamente a tu alcance Sin reclamos Y sin condiciones Solo cuenta Lo que de mí quieres Y muy poco Lo que de ti espero Para serte sincero Tu regreso no es bueno Hace rato Te has venido A menos ¿Cómo puedes Regresar Como si nada Has olvidado pronto Lo mucho que te esperé Y nada Y nada De tanto estar sin ti Se me olvidó querer Y nada Y nada Soy lo que has hecho de mí No me vas a convencer No me vas a convencer Si no puedo negar Lo mucho que te amé Siento mucho Que no puedo hacer esta vez Siento mucho mi amor Pero entiende Que no puedo corresponder A ese amor Que todavía Dice sentir Ya no hay nada Que pueda ofrecerle de mí Porque en nada quedó Y ahora tan solo soy Lo que has hecho de mí ¿Cómo puedes Regresar Como si nada Has olvidado pronto Lo mucho que te esperé Y nada Y nada De tanto estar sin ti Se me olvidó querer Y nada Y nada Soy lo que has hecho de mí No me vas a convencer Si no puedo negar Lo mucho que te amé Siento mucho Que no puedo hacer esta vez Siento mucho mi amor Pero entiende Que no puedo corresponder A ese amor Que todavía Dice sentir Ya no hay nada Que pueda ofrecerle de mí Porque en nada quedó Y ahora tan solo soy Lo que has hecho de mí Suena Cuando estás hablando Conversando con amigos Dime si extrañas Hablar conmigo El sonido linda Cuando en tu oficina Consume la rutina Dime si piensas En mis caricias En mis caricias Cuando pasa un día Y no me puedes ver Cuando duermes sola Me citan y en tu lloras Como yo Como yo Como yo Como yo Reviviendo cada sueño Aferrándote al recuerdo Como yo Como yo Soportando la distancia Consumiendo Tengo las ganas Dime si no piensas En el día del encuentro Como yo Somos Acompaño mi sombra Por la avenida Mis pasos se pierden Entre tanta gente Busco una puerta A una salida Donde conmigo Han pasado Y presente Hoy De pronto me paro Alguien me observa Levanto la vista Y me encuentro Con ella Y ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Una mañana Fría Llegó Carlos Tercero Con alguien Sign Se quitó El sombrero Muy lentamente Bajó de su caballo Con voz Profunda Le dijo Azul La cayó Ahí está La puerta De Alcalá Ahí está Ahí está Viendo pasar el tiempo La puerta La puerta de Alcalá Ante los contras Sacan monarcas De otras tierras Con farones Que llegan Inventando la guerra Dices que resisten Bajó No pasarán El sueño eterno Como viene Se va Ahí está Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está Ahí está Ahí está Viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Un espectáculo Solo para lacras Y fresas Un espectáculo Solo para lacras Y fresas Te llevaste todo Todo de mí Y nuestro mundo Quedó triste Y así Todo parece artificial Aquí todo es gris Inocencia Se juntó Mi vida feliz Y no Siento el aroma De tu piel Que ayer sentí Se escapó Si ayer Caminaba de tu mano Hoy la soledad Puedo sentir Oh, qué soledad Frío, frío, frío En mí Y nada más Frío y nada más Porque soledad Frío, frío Frío en mí Y nada más Frío y nada más La soledad Ha hecho perder ya mi calma Frío, yo siento en mi alma No puedo vivir No quiero ser sueño fugaz Que se pierden cada mañana Entre el día sin poder vivir No quiero ser viento en tu mar Ni sentir que he gastado mi vida Y al final ser caricia no más Si tú te vas Si tú te vas Todas las cosas no tendrían su valor Ni la tristeza ni daría en cada rincón Si tú te vas Si tú te vas Lentamente acabarías con mi piel Se secarían las flores y el manantial Si tú te vas Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate Yo sin ti no soy nada Quédate, quédate Quédate, quédate Conmigo Quédate Quédate Conmigo No quiero quedar tras de ti Como historia sin pena ni gloria Que pasó por tu vida sin más Yo quiero llenar todo en ti Tus momentos y tus sentimientos Ser guardián de tus sombras En fin Si tú te vas Si tú te vas Mi cuerpo entero viviría en ansiedad Y me ahogaría noche a noche en el licor Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Arrancarías la esperanza y el amor Y matarías de mi pecho la pasión Si tú te vas Si tú te vas Quédate, quédate Conmigo Quédate Quédate Yo sin ti no soy nada Quédate, quédate Conmigo Quédate Quédate Conmigo Aquí está El espectáculo diferente y creativo Con estilo único Entre los demás Alfa Display Era un lunes por la tarde Te encontrabas en la playa Yo pasaba a tu lado No llamaba tu atención Daniel P Mi ilusión Más grande de toda mi vida Es tenerte y saber que eres mía Es sentirte en cada parte de mi piel Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tú pongas el motivo a mi existir Y si tú fueras mía No dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía Te llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurarte nunca yo pienso herirte Y a poner en sus manos nuestra unión Si tú fueras mía Si tú fueras mía No pondría ni un porqué a mi existencia Añoraría el calor de tu presencia Me entregaría a nadie con amor Si tú fueras mía Llegar es fácil Mantenerse Es de los mejores Alfa Display Reconozco que me enamoré De la manera que no imaginé Y en el aroma que encontré en tu piel Me sumergí una vez y allí estuve escondido Me sentí el dueño de tu corazón Y en mi locura perdí la razón Y en un momento me faltó tu piel No sé qué voy a hacer Hoy que no estás conmigo Y cuántas veces miro al mar inmenso Igual que mi tristeza Y cuántas veces he escrito tu nombre En el espejo esperando que vuelvas Si me llamaras tan solo un instante Para hablar conmigo Si me creyeras que no soy su amante Que no soy nada tan solo un amigo Me sentí el dueño de tu corazón Y en mi locura perdí la razón Y en un momento me faltó tu piel No sé qué voy a hacer Hoy que no estás conmigo Reconozco que me equivoqué No vi en tu cielo forma de perder Pero te juro que ya se acabó Lo que nunca empezó Por favor te lo pido Y cuántas veces miro al mar inmenso Igual que mi tristeza Y cuántas veces he escrito tu nombre En el espejo esperando que vuelvas Si me llamaras tan solo un instante Para hablar conmigo amor Si me creyeras que no soy su amante Que no soy nada tan solo un amigo No podíamos dejar este sistema En manos de cualquiera Está mixeando DJ Daniel Mez Todos escriban las páginas de mi vida Una de ellas llevará un título especial Donde daré gracias a ti Mujer querida Por tantos años Que me has dado de tu vida En mis momentos de amargura Tú has sido mi pañuelo En mis momentos de tristeza Mi consuelo Y cuando he triunfado Tú has sido mi bandera Porque has estado conmigo De todas maneras Eres tú Nunca me has abandonado Eres tú Conmigo siempre has estado Tú 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 eres mi vida Eres tú Que Dios te bendiga Eres tú Tú me has dado la vida La única tú Tú Solo tú Cuando se escriban las páginas de mi vida Cuando se escriban las páginas de mi vida Escuchas En cada amanecer Todas las mujeres que amé Me dieron lo más bello de su vida Sus minutos Sus horas y su día Qué cosas más divinas Junto a ella descubrí Cómo olvidarla Si todas me dieron un calor inmenso Siempre me abrigaban Si algunas mintieron Siempre me dejaron Algo de sabor Un pedazo de amor Que se quedó en mi cama Cómo olvidarlas Cómo olvidarlas Si soñaba despierto Al sentir sus besos En las madrugadas Las que me olvidaron Vale recordarlas Y más que un recuerdo Es un sentimiento Que quedó en mi alma Cómo olvidarla Si todas me dieron un calor inmenso Siempre me abrigaban Si algunas mintieron Siempre me dejaron Algo de sabor Un pedazo de amor Que se quedó en mi cama Cómo olvidarla Si soñaba despierto Al sentir sus besos En las madrugadas Las que me olvidaron Vale recordarlas Y más que un recuerdo Es un sentimiento Que quedó en mi alma Olvidarlas 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 No podría No podría nunca olvidarla Alfa Display